Continúo con este jugazo con el Bainlord, bueno, Mountain Blade 2 Bainlord, estoy, bueno, en esta ciudad, esto es lo último que hice llegar aquí, hay un torneo asqueroso que no me gusta, porque no me gustan las almas de este torneo, pero bueno, voy a jugarlo, y esto es lo primero que voy a hacer. Vale, los torneos de esta región no me gustan por el tipo de armas y tal, no sé qué coño tienen en contra de los espíritus. Aquí le apoyamos. Realmente como son estúpidos, simplemente me tendría que dar más que eliminar. Creo que solo quedas ahí escurriéndote. ¡No! ¡No! Bueno, voy a intentar que se quede por aquí arrascado. Ya estoy clasificado, pero bueno, si le puedo partir la cara mejor. A intentar subirse algún caballo. Toma, tu caballazo. ¡No! ahora, a bombarla ¡Suscríbete al canal! 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 Es lo que tiene que que me emparejen con los detrás de los mentales Pero en fin Odio este puto torneo La verdad es que a estas alturas los torneos estos ya no es que me aporten mucho Pero bueno Es que tiene este escudo ¿no cabrón? Pues para mi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Para no! ¡Para no! No hay miedo esto ¡Ahhh! ¡Qué pago de la joda, cabrón! ¡Ahhh! Vuelte, quita, cabrón Vuelte, quita, cabrón Vamos, que te voy a trinchar No voy a escobar ¿Te mueres ya? Vete, voy Bueno, ya no lo quedaste muy fondo de mierda Puta No, no, no lo quedaste No, no lo quedaste Vale, voy al menos a que darle Dale, tírenle flecha Dale Vale, gana, por favor Que te lo he dejado A punto de caer Vale, ahí, bien Muy clasificado Muy bien A ver qué arma de mierda me dan ahora Para el combate final No, no me jodas las putas cabalinas de mierda No, ¿dónde estás? Puta Puto cabrón Cabrón, ya está Qué asco de lo mío Bueno, pues en principio aquí ya he terminado Bueno, pues en principio aquí ya he terminado Es que no me ha detecido nada hacer esto Bueno, venga, vamos a probar esto Unos cuatro días con uno para que bajen la guardia Que si no hay un momento Pero ¿De qué habla? ¿De un puto escondite o algo así? Bueno, aquí hay uno Voy a encargarme del escondite Voy a encargarme del escondite Paso de puto de escoltar caravanas de mierda Vale Creo que había un ejército persiguiéndome Pero parecía no está Vale, voy a encargarme de ese escondite Esto hay que ir ahí Ah, mira Estos creo que tienen mejoración importante No, nada No, nada Voy a encargarme Voy a encargarme de ese escondite Amén. Amén. Esta misión que mierda es. Igual ni a vuestra misión. El paso de hacer recados de estos clip moda. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Al que quede que se lo acarre Que lo busque y lo mate Pero bueno, aquí hay que estar por ahí fuera Ya está, pero... Abre a首 lord ¡Gracias! Wyan la venta ¡¡BROW! ¡Gracias! ¡¡Louoen la pobre, los hotspaces! ¡No coincida a los cristales más radicales! el jilmo este que me han dado en el torneo bueno, una mierda en comparación con el que aunque para esto si que es el mismo que tiene esta porque lo gané en otro torneo ahora lo gané en otro torneo ahora lo gané en otro torneo y ahora lo gané en otro torneo que la supebra y ahora lo gané en otro torneo y ahora lo gané en otro torneo me parece que no tiene nada que hacer y ahora lo gané en otro torneo pero lo gané en otro torneo que es infantería con lo cual lealmente Vale, solo tengo que salir arriba. Mola que llevan los estandartes. Vale, que disparen los arqueros. ¡Aten! A esto no le puede llamar ni batalla. Lleva. Adiós. Un poco. Tanto.